¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con la calle que está regular! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Repeñito! ¡Eso! ¡Pomeniente niño! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, montero derecha, avanza! ¡Vamos, montero derecha, avanza! ¡Vamos, montero derecha! ¡Vamos, montero derecha! ¡Vue volte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Qué bueno! Contralero, bueno, pero obediente, ¿eh? ¡Obed y suena conciencia! ¡Gracias a la hermandad! ¡Y la ha visto más al pie de la letra! ¡Vámonos! ¡17 agosto, eh! ¡Vamos, Torana! ¡Vamos! 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 ¡Japenri, Mo Selvu! ¡M system! ¡Manri! ¡Adelante! ¡Manri, To 33! ¡Re todo esto! ¡Bueno, Manri, bueno! ¡Bajamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Vamos de frente. Seguimos, seguimos de frente. Más fuerte, Antonio. Vamos al lado. No, no, no. Vamos al lado. Vamos todos. Vámonos, vámonos, vámonos. Gracias. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A 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 mí, a mí, a mí, a mí!